La maternidad es un don, no es en sentido estricto un derecho. Pero ahí, fíjese, ahí es una cuestión que no hay solamente dos personas en interacción, sino que hay otros actores. Por eso le digo que es una situación de muchas perspectivas. Está la madre del hijo, pero está también la madre gestante. Esa madre gestante no se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora, sino que esa mujer, esa mujer gestante es persona. Cuarto, el tema de la paternidad. Ahí está también el derecho del hijo, toda persona, el derecho que tiene a saber quién es su padre.